México es un país muy grande y con millones de habitantes, por lo tanto es lógico que tenga a muchas personas famosas o celebridades internacionales. Pero entre todas ellas, ¿alguna vez te has preguntado quién es el que tiene más dinero o a quién de ellos le pagan mejor? Aunque es difícil saber con exactitud quién tiene más dinero, hoy vamos a conocer aproximaciones reales sobre el dinero de algunas celebridades de nuestro país. Famosos mexicanos más ricos. Uno de los deportes que más dinero generan en el mundo no es el fútbol, o bueno, sí, pero también hay otros que generan aún más dinero a las personas que lo practican, como lo es el boxeo. Y en México tenemos a el que fue el mejor boxeador del mundo por algunos años, Canelo Álvarez. Aunque no toda la afición lo quiere, este mexicano ha demostrado ser uno de los mejores boxeadores actualmente, por lo tanto ha generado más de 150 millones de dólares. Aunque pueda parecer mentira, nada más hay que ver cuánto gana por pelea, en algunas cobra 20, 30 o 40 millones solo por 12 rounds. Todo esto es gracias a que es una joya del boxeo mundial. Pero no solo salen buenos boxeadores de México, sino que también artistas, como Gloria Trevi. Su carrera es admirable, tanto que generó más de 40 millones de dólares. Tal vez si eres un joven, no conozcas ni una sola canción de este artista. Pero de seguro algún familiar mayor conoce una, dos o hasta tres canciones de ella, ya que fue muy escuchada hace un par de años. Como persona no fue un buen ejemplo, pero como artista, arriba de un escenario, fue todo un éxito. Ya que hablamos de una mujer exitosa, vamos a hablar de otra que logró resaltar en el cine. Pero no en películas sencillas ni nada de eso, sino que junta a los actores y actrices más importantes de la década. Ella es Salma Hayek. Gracias al éxito que tuvo en la pantalla grande, esto le trajo buena remuneración. Se cree que su fortuna está valuada en más de 200 millones de dólares. Esta cifra es muy difícil que algún mexicano o alguien del medio artístico mundial pueda superar, ya que para tener el mismo éxito en el cine que Salma Hayek, tienes que ser muy bueno y trabajar en producciones importantes y eso solo se consigue en Hollywood. No importa la edad que tengas, todos conocemos al sol de México, o como en verdad se llama Luis Miguel. Este artista tiene una de las carreras más exitosas de México y de todo Latinoamérica. Su fortuna se aproxima a los 180 millones de dólares. Todo lo que consiguió fue gracias a su trayectoria musical y al repunte que tuvo su carrera gracias a su bioserie, la cual fue muy exitosa. No podemos terminar sin mencionar a otra famosa que también tiene bastante dinero, Angélica Rivera. Inició su carrera en los medios a partir de 1985 y desde ese momento se empezó a ganar un puesto en las producciones más importantes de México. Por lo que nos cuentan, no es muy querida en su país, pero aún así no podemos negar que tiene muchos millones, aproximadamente 20 millones de dólares. Como muestra de su fortuna, en el año 2014 se cree que adquirió una propiedad que estaba valuada en 85 millones de pesos. El mundo del espectáculo queda claro que genera mucho dinero, pero sabemos que no es fácil llegar ahí, sino todos lo estaríamos haciendo. Sin embargo, es bueno conocer un poco más de las celebridades más ricas de este país. Yo soy Mr. Sabías y esperamos verte en un próximo vídeo. Que tengas un excelente día.